Estamos de vuelta en Paralelo 23, el ingreso de humedad del Océano Pacífico, el Golfo de México y el Mar Caribe provoca lluvias y clima caluroso en Campeche. Y bueno, para conocer más detalles, nos vamos a enlazar con Gerardo Sánchez, el ex corresponsal de Noticieros Televisa y Foro TV. Adelante Gerardo, con tu reporte te escuchamos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes Estefanía, sí, efectivamente aquí en Campeche se registra una segunda onda de calor y es lo que va del mes de diciembre y que continúa afectando al estado de Campeche con temperaturas superiores a los 38 grados centígrados a la sombra y con índices de humedad de más del 70%, generando sensación térmica de entre 40 a 42 grados centígrados. Debido a un sistema anticiclónico que se localiza sobre el Golfo de México y Península de Yucatán, pues espera que vayan aumentos las temperaturas para el estado de Campeche. El calor es intenso y se ha dejado sentir en todo el estado, así como en toda la península, a tal grado que está considerado uno de los lugares más calientes de México durante estos días. Y es que se espera que el tiempo se mantendrá estable y con mucho calor y si llegan a presentar lluvias serían de menor relevancia, por lo que las autoridades de protección civil mencionaron que lo que sí es relevante son estas altas temperaturas que se han presentado y que seguirán durante toda la semana. Así mismo, las rachas de viento estarían entre los 10 y 30 kilómetros por hora. Debido a las altas temperaturas, pues se han registrado el aumento de diversas enfermedades relacionadas con el calor, sobre todo las gastrointestinales y también las respiratorias por los cambios bruscos en el ambiente. Se incrementó un 20% en la solicitud de consultas médicas, según cifras de la Asociación Civil Salud Integral para Campeche, debido a esta ola de calor que afecta a la región. La Secretaría de Salud pidió que en caso de presentar síntomas como dolor de cabeza, sudoración, diarrea y fiebre, pues acudan con el médico y sobre todo, pues hay que extremar los cuidados porque al superar los 39 grados de sintomatología, pues puede venir el golpe de calor y que esto puede causar hasta la muerte. Igualmente, se exhortó a la población a evitar el consumo de alimentos en la vía pública y de preferencia preparar alimentos frescos o recién hechos para evitar estas enfermedades gastrointestinales. Estefanía, ante esto hay que tomar las medidas preventivas ante las altas temperaturas, como evitar hacer actividades físicas entre las 12 a 16 horas, que es cuando la radiación solar es más intensa, y pues beber mucha agua para mantenerse hidratado. Gracias, Gerardo, por este reporte y esta hermosa postal que además nos regalas desde Campeche. Muy buenas tardes, gracias por tu reporte. Buenas tardes.